El proyecto de YPF de gas natural licuado es un proyecto conocido en el mercado. Hace dos años, ya casi tres, que YPF lo viene trabajando. Por eso fue presentado el año pasado y a partir de ahí la Secretaría de Energía de la Nación empezó a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Economía sobre un proyecto de un régimen de promoción que es el que ingresó en esta honorable Cámara de Diputados el día 29 de mayo. Ahora el problema que está teniendo Vaca Muerta es que tiene la potencialidad de producir y transportar más petróleo y gas, digamos de producir más petróleo y gas del que puede transportar. Por eso, digamos, estos proyectos de los que yo le hablaba, del Vaca Muerta Sur, de Otase y lo que estamos haciendo con la exportación primero a la refinería de Bio Bio Chile y después los saldos exportables a través del Pacífico, la ampliación de los ductos del valle, la ampliación del tanque en Evitem, también en Bahía Blanca, y son los proyectos de los cuales participan todas las compañías que están en Vaca Muerta, donde todos buscan invertir más para producir más, para evacuar más crudo y más gas. Con este nivel de reservas, con este crecimiento de producción que tenemos, nos permite a nosotros estar en condiciones de venir a plantear que hace falta un marco regulatorio para poder avanzar en un proyecto, este y otros proyectos que van a determinar que el país pase de importar gas a exportar gas, con un horizonte de reservas que si no aprovechamos esta ventana de oportunidad que tenemos en un periodo de transición, nuestro país, digamos, no lo va a poder monetizar.